Hola, muy buenos días. Mi nombre es Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, presidenta de la Asociación de Enfermos Renales y Transplantados Pueda. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque se está dando una donación de dos riñones para beneficiar a dos pacientes de la lista de espera de aquí de Puebla, del hospital IMSS. Y bueno, agradecemos a la familia que a pesar del dolor de saber que su familiar y su ser querido ya no volverá, él seguirá viviendo aquí con otras personas y seguirá regalando vida y una esperanza más de vida. Pues por ley no podemos usar el nombre del donador ni de los receptores, pero sí podemos decirle que fue un hombre el donador y ahorita está siendo explantado uno de los caballeros que también va a gozar de una oportunidad nueva de vida. No podemos dar mayores datos, como bien decía, sabemos que el proceso inició en la madrugada y ya los receptores, como les decía, ya se encuentran en el hospital, en cirugía, en el hospital de San José aquí en Puebla. Deseamos que sea todo un éxito esta cirugía, como todos los trasplantes que se están dando y que se han dado en estos tiempos. Reiteramos la necesidad de seguir fomentando la cultura de la donación de órganos. Para nosotros es sumamente importante que la sociedad conozca y sepa que hay mucha gente que todavía requiere un órgano. Es sumamente importante que hay enfermedades que nosotros no las buscamos, pero que a final de cuentas las tenemos. Entonces la sociedad queremos que se sensibilice y cuando ya no estén aquí decidan donar sus órganos.